Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofende un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Santa María Goretti, Virgen de la Pureza, ruega por nosotros. Oh Santa María Goretti, hermosa modelo de sufrimiento cristiano, ruega por mí. Llévate a tu cruz, tan valerosamente, mientras sufrías una cirugía sin anestesia. Tenía sed, y no podías recibir agua, y aceptaste esa cruz, porque amabas a nuestro Señor. Ruega por mí, Santa María Goretti, para que sea mejor cargando mi cruz. Ruega para que no me queje de mi cruz, y que me acuerde de ofrecerla a nuestro Señor, pues sé que Él no desperdicia ni un gramo de sufrimiento que se le ha dado. Ruega también por, mencionamos nuestra intención. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados ya tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes cara en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los simcos. Amén. Santa María Goretti, ruega por nosotros En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén